El Valle del Cauca, una región productiva de Colombia, es epicentro de la primera rueda de negocios internacional MIPIMESA Copivalle. Esta iniciativa busca fomentar el comercio exterior al proporcionar una plataforma para las negociaciones y la creación de redes entre empresarios, instituciones y organizaciones internacionales. Esto genera alegría, esto genera expectativa, pero más que la expectativa queremos nosotros es que nuestros productos vallecaucanos lleguen a los mercados internacionales y romper paradigmas. Sí se puede, no necesariamente tiene que ser un contenedor, lo podemos hacer vía courier, lo podemos hacer con carga consolidada. El hecho es que se tenga la oportunidad de, con un comprador, hacer la negociación. Más de 40 emprendedores tendrán la oportunidad de presentar sus ideas a compradores de Estados Unidos, Honduras y Noruega. Estos compradores internacionales establecerán los procesos logísticos y aduaneros necesarios para facilitar el comercio. Pertenecemos a una corporación de mujeres artesanales, donde nosotros trabajamos todo artesanalmente y a nosotros nos sirve muchísimo, porque no solamente la visibilidad que nos da a este talento vallecaucano, sino que también aperturamos, no solamente el mercado, ayudamos a crecer más la región, más nuestro país. Si las empresas crecen, también la región va a crecer. Somos una de las regiones más competitivas del país y necesitamos seguirlo fortaleciendo con espacios como estos. Estamos muy contentos de poder participar y mostrar las creaciones que hacemos aquí en el Valle del Cauca, a partir de la piedra volcánica. Desde hoy hasta el 10 de mayo, profesionales incluyendo cafeteros, artesanos, chefs, ingenieros y expertos en turismo promoverán sus bienes y servicios, los cuales se destacan por su competitividad e innovación, reflejando el espíritu emprendedor del departamento.